Tengo el agrado de saludar los apreciados hermanos y amigos. Gracias por acompañarme. El Señor les bendiga. Este día 10 de octubre, el devocional se titula Vivir de acuerdo con la regla de oro. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6.37 El deber de todo cristiano está claramente trazado en las palabras No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6.37, 38 y 31 Estos son los principios que haremos bien en fomentar. Que no rehúsen perdonar a un pecador arrepentido los que en sí mismos hayan pecado contra Dios. En la misma forma en que tratan a sus semejantes, que en espíritu o de hecho los hayan perjudicado y se hayan arrepentido después, Dios los tratará a ellos por sus defectos de carácter. El que no demuestre misericordia con sus semejantes no puede esperar ser amparado por la misericordia de Dios. Si rehúsa cultivar esta gracia divina en sí mismo, sufrirá los resultados de su negligencia. Debemos recordar que todos cometen equivocaciones. Aún hombres y mujeres que han tenido años de experiencia, a veces hierran. Pero Dios no los abandona a causa de sus errores. A cada descarriado hijo o hija de Adán les da el privilegio de otra oportunidad. El verdadero seguidor de Jesús manifiesta un espíritu como el de Cristo hacia su descarriado hermano. En lugar de hablar condenando, recuerda las palabras. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5.20 En la iglesia militante siempre habrá hombres que necesitan la restauración de los resultados del pecado. El que en algunos aspectos sea superior a otro, en otros será inferior al mismo. Todo ser humano está sujeto a tentación y tiene necesidad de un interés y de una simpatía fraternal. La manifestación de misericordia en nuestras relaciones mutuas constituye uno de los medios más eficaces para lograr la perfección del carácter. Pero solo los que caminan con Cristo pueden ser verdaderamente misericordiosos. ¿Desean acompañarme para orar? Eterno Dios y Padre Santo, bendito sea tu nombre por siempre. Gracias por tu grande misericordia hacia nosotros, pecadores. Enseñanos a ser como tú, que seamos compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos. Danos tu bendición. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén.